En un ratito vamos a seguir hablando de las vacunas, pero también hablamos de la advertencia, la que hacen todos los días los trabajadores de la salud, aumentaron muchísimo los testeos, aumentó muchísimo la ocupación en las camas, justamente de las terapias intensivas, de las unidades, UTI, y qué hacer, cómo sigue esto. Esta es la palabra de quienes trabajan codo a codo todos los días del lado de la salud. Hoy seguimos con toda la terapia ocupada, tenemos 250 testeos por día, y la verdad que está entrando entre un 40 y un 50% positivo. Tenemos nuestras enfermeras, nuestros médicos agotados, por eso le decimos al Ministerio, que calculó que nos tenemos que reunir para plantear estos problemas. No puede ser que nuestras enfermeras tengan que salir a buscar su comida, su agua. Le pedimos por favor, con este inmenso trabajo que están haciendo, que se dignen a darle la comida, agua, un sistema de agua a las 24 horas, y realmente las salas están desbordándose. Por favor, tomen conciencia de lo que está pasando. Esto es serio, mucho peor de la primera etapa. Hoy este virus es más agresivo y mucho más rápido para transmitirse, por eso tenemos temor. Nuestros problemas, que no es solamente el Durán, yo pertenezco a la Coordinación Hospitales de la Ciudad, vamos a llevar el problema de todos los hospitales, porque las terapias están ocupadas al 100% en varios hospitales, en muchísimos. Yo no quiero aventurarme a decir todo, pero estamos muy preocupados porque a veces se escucha un mensaje de parte de los funcionarios que solamente el 40% está ocupado. Acá eso no ocurre y en varios hospitales donde nosotros estamos tampoco está ocurriendo. Así que hay mucha gente joven en terapia intensiva. Hoy mismo tenemos un cantante acá en la terapia de COVID, 48 años, grave en respirador, 48 años. Si así están las edades entre 20 y 50 años, realmente es preocupante.